Para algunos será mucho, puede ser. Para otros será poco, puede ser. ¿Que probablemente se puede donar más? Puede ser. A nada, la idea es ayudar. La idea es que done quien lo done, sea Maradona, sea David Beckham, sea Marc Anthony, sea Luisito Suárez. La cosa es que se aplaude cuando alguien tiene la intención de donar. ¿Pueden, de repente, donar 10 veces más? Puede ser. Pero al menos hay una donación. Ahora, ¿dónde es que salta el chupo? ¿Dónde es que esto se vuelve prácticamente polémico? Cuando la actriz peruana, radicada en Cuba, y ustedes la conocen muy bien, es Mayra Cuotos. Voy a hablar solamente de Mayra Cuotos por este tema, más no por los temas que están en investigación. La situación, parece ser, bueno, no es que parece ser, se burló, se rió, creo que es la palabra, se rió, le puso ja, 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 ja. Ahora, ¿tú cómo interpretarías, Johnny? ¿A qué vamos a hacer de, 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 vamos a interpretar un ja, ja, ja? Es decir, yo pongo un, un mensaje, ¿no? He hecho algo, digo, hoy día es cumpleaños mi amigo y lo quiero mucho. Y usted pone ja, 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 ja. ¿Qué significa? ¿Cómo interpretamos el ja, 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 ja? Tras una noticia. ¿Cómo lo toma usted? Como una burla. Yo lo tomo así como una burla. Yo creo que si de quien yo me estoy riendo es mi amigo, se puede entender que estoy compartiendo una broma entre amigos, ¿no? Claro. Pero en este caso, la mayoría, la mayoría sí lo ha tomado como una burla, como una mofa, como que ha minimizado en forma de chiste esta donación hecha por el Papa. Y mucha gente la ha criticado. Estamos con la gran ja, 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 ja. Es como que yo le escriba a alguien de la radio, hermano, al gerente, lea, señor gerente, todo nuestro esfuerzo en Radio Capital para que esta medición, todo salga bien. Y escribe un compañero mío de ahí y ponga ja, 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 ja. A menos que sea mi pata, yo lo entiendo, no entendería igual, no entendería. ¿Cómo has tomado el ja, 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 ja de la actriz Mayra Cuoto tras, o sea, sobre, lo escribió sobre la noticia de la donación del Papa, de la donación de los respiradores? Bueno, mira, empezando de que yo no soy, por decir, una católica, ¿no? Para que sepan que no voy a defender al Papa. En segundo lugar, me parece la hipocresía más grande que ella salga a pedir respeto para la mujer cuando ella no respeta los actos de otras personas. Y es un acto bueno, ¿no? Es decir, el Papa ha hecho unas donaciones que, dicho sea de paso, se ha demorado bastante con todo el dinero que maneja la Iglesia. Pero ha hecho donaciones de respiradores que son muy necesarios en este momento de crisis, de que la gente no tiene, no hay, no hay de dónde. Que ella se atreva tan siquiera a poner ja, 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 es como lo mismo que ella siente cuando se burlan de su sueldo denuncia hacia el actor Andrés Mises, ¿no? Ella denuncia que ha sido violentada y, sin embargo, no acepta que se burlen de ella, pero ella sí se puede burlar de un acto humano hacia nuestros hermanos. Bueno, separando ese tema, mi querida Evelyn, porque es un tema que seguro, sin desacreditarla, sin burlarnos de ella, ni minimizar su denuncia, debe seguir una investigación, debe seguir su curso. Pero refiriéndonos solamente al ja, 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 no es momento, ¿no? Porque como que si no estás ayudando, si yo no estoy ayudando, mejor cierro el pico, ¿no? O sea, te refiriéndonos este tema, nada más, ¿no? Si no eres parte de la solución, no seas parte del problema. Evelyn, te mandamos un besote, gracias por dar tu opinión, 2, 12, 5, 3, 5, 3. Evelyn dijo que era la 7.44 en ese momento, que sí, Johnny, que Evelyn nos ha dejado bien, estamos en vivo. 2, 12, 5, 3, 5, 3. ¿Qué tienes que decir después de este ja, 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 esta burla de la actriz Mayra Cuoto sobre, encima de la noticia de la donación del Papa, de respiradores a varios países del mundo, no de Latinoamérica, del mundo? Hola, Elizabeth, buenas noches, bienvenida en Redaos. Hola, ay, qué gusto, la verdad. ¿Cómo estás, Elizabeth? Elizabeth, ¿de dónde llamas? A mí me alegra más porque yo he feriado. Oye, Elizabeth, te cuento, yo vivo acá en un edificio, un montón de vecinos. Antes, a las 8 de la noche, cosechando mi madre, ah, no, que nos vieron a las 8, por eso. No, pues ya nadie canta, ya ni un aplauso. A ver, Elizabeth, ¿qué hora es, Elizabeth? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Cuéntame la hora, por favor. Ahorita, las 7 y 47 de la noche. 7 y 47, volvemos al tema, Elizabeth. ¿Qué opinas de la risa de Mayra Cuoto? La verdad es que contenta de que haya podido entrar mi llamada. Yo soy de San Martín de Porres. Ah, un abrazo para la gente de San Martín. Vamos con el tema de Mayra Cuoto. ¿Qué cosa crees que quiso decir su jajajajaja? ¿Qué quiso decir con eso? Sobre todo sobre esa noticia, ¿no? Claro. Mira, yo de verdad respeto, sí, tal como tú, las creencias de todos en ese aspecto, pero está un poco fuera de lugar la burla. Ella, con respecto a la donación, pero tampoco con respecto a la donación del papa. Sabemos que es algo bueno, ¿no? Pero para la cantidad y con el dinero que ingresa, a mí de verdad, eso personalmente a mí me parece una burla. O sea, la donación, o sea, la cantidad. Habla de la cantidad, habla de la cantidad. Ahora, para los familiares, para la gente que espera, desespera, es un poco irónico lo que sí, que espera desesperadamente un respirador, un auxilio, un ventilador para poder, digamos, salvarse. Porque esa es la verdad, para salvarse de la muerte. No, claro, usted está bien. Ese jajajaja, yo creo que... No me parece, papá. Yo entiendo su... Pudo ser más por el dinero. Me imagino que sí. Claro. Pero todo tiene un momento, ¿no? Todo tiene un momento y todo tiene un lugar. Es como un chiste en un velorio. Es como fuera del lugar esa burla. Es como fuera del lugar. Es como es, pues. Elizabeth, te mandamos un besote. Gracias por llamar. Un beso. Gracias por estar enredado.